3 ok pues te lanzo entonces para Mati punto para Cris y Cristian por qué? 1, 2 porque a la mamá le gustan las dudas hola chicos y chicas hola chicos y chicas en el video de hoy les tengo un super reto a Cristian y a Mati vamos a ver quién de los dos me conoce más entonces voy a hacer unas preguntas yo y el que pierda se va a ganar un pastelazo por cada pregunta que conteste en Mati ok entonces no olviden suscribirse darle like activa la campanita de notificaciones y porfa comenten quién creen que va a ser el ganador yo voy a ganar Team Cristian Team Matiu y el que pierda al final que? ok el que pierda al final se tendrá que comer un ajo no morderlo masticarlo y pasarlo ok entonces vamos con la primera pregunta cuando era niña que quería hacerte grande? yo cierro los ojos para que contesten tienen 10 segundos para contestar uno uno ya cual es tu respuesta? bailarina jajaja gary no ok pastelazo entonces para Mati punto para Cris Team Cristian por favor pastelazo para Mati porque es jajaja jajaja uno dos tres jajaja esta en retiro la tu siguiente pregunta ay jajaja ok segunda pregunta carro de mis sueños 10 segundos recuerden que tienen solo el segundo listo? ya cual es? el bm convertible bm bm rosa y rosa wow listo para Cristian tip Cristian no importa vamos a ganar vamos a ganar yo sé que si voten por mi cierra 3 jajaja 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 vota voten por mi pastelazo jajaja wow listo vamos con la tercera pregunta que no me gusta listo? listo? listo los tapos jajaja jajaja ok punto para los dos listo no yo llevo dos puntos ok listo vamos con la cuarta pregunta ok cual es mi comida favorita? jajaja 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 listo? ya? el salmón al horno jajaja 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 listo? ya? ensaladas? ok bueno el salmón con ensaladas pero no te falta el salmón entonces pasa el lado para los dos wow jajaja 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 esto es para ti jajaja jajaja uno jajaja 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 ¿Listo? El dorado No ¡Vamos! Uno para Moti Y pasé la dos para Cristian ¿En serio? No papi, ¿cómo puede ser que no conozcas ese color? Porque a la mamá le gusta las dos Ok Sigamos Bueno, no importa, vamos a ganar Ok Vamos con la César pregunta Mi materia favorita en el colegio ¿Listo? Listo Matemática Bien ¡Vamos! ¡Ay no! ¿Qué es? ¿Qué era papel o tijera? No, punto para los dos Ah, bueno Eso fue trampa Ok Vamos con la séptima pregunta Mi película favorita 3, 2, 1, ya ¿Cuál? A 3 metros sobre el cielo Vamos Team Cristian Vamos Team Cristian ¡Ay sí! Sí, 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 sí ¡Parte el lado! Junto para el fíjero ¡Arriba el fíjero! pero eso es trampa más más no voy yo quita las manos quita las manos este fue un super mega pastelazo después de este super pastelazo vamos con la pregunta número 8 mi deporte favorito no sé cómo se escribe pero es así mi deporte favorito es el patinaje pastelazo para los dos porque es patinaje pastelazo para los dos 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 ok entonces uno dos ay wow ninguno de los dos hay no puede ser cuál era? patinaje yo pensé que era ballet pero escribí soccer ok vamos con la pregunta número 9 Mi pasatiempo favorito ¿Listo? Listo Hacer ejercicio y bailar ¿Bailar? ¡Sí! En el celular ¿Cómo puede ser que no se haga en el celular? Si siempre, cuando te ve Siempre te veo en el celular ¿Cómo puede ser? Mi pasatiempo favorito es Hacer ejercicio y bailar Tú te salvaste nada más ¿Por qué es Cristian? Está haciendo trampa Está haciendo trampa Junto para Cristian Vamos, vamos Cristian 5, 5, 4 Listo No, van empatados 4, 4 4, 4 Sí, van en empate 4, 4 Vamos con la pregunta de desempate ¿Listo? La última pregunta Esta pregunta va doble Tienen que responder las dos correctamente ¿Ok? Ok Música favorita y cantante favorito ¿Listo? ¿Listo? Música favorita y cantante favorita Karoji ¡Vamos! 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 Yo también le he caído La penitencia es para Mati Entonces el ganador fue Mati Acá tengo en mi tableta Mati La penitencia es para Cristian Y es comer ajo Y pasatelo A la cuenta de tres Uno Dos Tres Pásatelo Bueno chicos y chicas Espero les haya gustado este video Y no olviden por favor dejar su like Comentar y suscribirse a nuestro canal de Matthew Daniel Para que puedan ver nuestro contenido Hasta la próxima chicos Bye Bye familia